Hola clipetes, bueno pues aquí tenemos otra de las novedades de Sony Mobile para esta IFA 2015 Se trata del Sony Xperia Z5 Compact, el pequeñito de la alta gama La filosofía de Sony con respecto al Z5 Compact sigue siendo exactamente la misma Es decir, el tener un dispositivo que cuente con exactamente las mismas prestaciones que el Z5 Aunque con algunas cosas diferentes, como por ejemplo la batería que pasa de los 2900 a los 2700 mAh Porque obviamente es más pequeño, aunque como veis aprovecha ser un poquito más gordito Para aumentar esa batería que si tuviese el cuerpo tan fino como el Z5 no tendría Además también modifican la memoria que pasa de los 3 GB a los 2 GB Y la pantalla que pasa de tener resolución Full HD a tener HD ¿Por qué? Pues porque el tamaño de esta pantalla es de 4,6 pulgadas Y la verdad es que tampoco se apreciaría mucho el que tengamos Full HD en ella Por todo lo demás son exactamente iguales Incorpora el Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits, 8 núcleos a 2,5 GHz También utilizaría Android Lollipop 5.1 Tienen también en esta ocasión y a diferencia de los anteriores Compact El marco de aluminio, que aunque no lo parezca es de aluminio Y la parte trasera también tendría cristal esmerilado En esta ocasión han optado por un par de colores un poquito más informales Este amarillo, tendríamos también este gris grafito que sería negro por delante El blanco, que este sí que no sería color plata sino blanco con blanco por delante Y este es el otro color que sería un poquito más llamativo Que es el color coral, que sería negro por delante Y este amarillo que es muy divertido Por la parte trasera lo que tendríamos sería una cámara de 23 megapíxeles Exactamente con la misma tecnología que tiene el Z5 normal Es decir, que también han mejorado el tema del enfoque También con enfoque híbrido Y en esta parte de aquí tendríamos el botón de encendido y apagado Que contaría también con escáner de huella dactilar Eso tampoco se han olvidado de ello Al igual que el micro USB que es hidrófugo El mini jack que es hidrófugo Y posiblemente en el diseño lo que más han cambiado Es que debajo de esta tapita en vez de encontrarnos una bandeja Para poder tener la micro SD de hasta 200 GB Y la tarjeta nano SIM lo que han hecho son dos ranuras diferentes Una para cada uno de los componentes Cuenta con 32 GB de almacenamiento Al igual que el Z5 que podemos ampliar mediante estas tarjetas Y cuenta también con una cámara frontal de 5 megapíxeles Gran angular Si los comparamos con su hermano mayor Pues vemos que pasa de las 4,6 pulgadas a las 5,2 pulgadas Algo que se nota bastante Ya que a no todo el mundo le gusta tener un teléfono enorme en el bolsillo Bueno tampoco que sea muy enorme Pero desde luego es más grande El precio seguirá la misma línea que el anterior modelo El Z3 Compact Y aunque todavía no está asegurado 100% el lanzamiento Si que parece que saldrá en el mes de septiembre Lo probaremos y os lo contaremos Nos vemos en el siguiente videorama